Hola amigas y amigos de Tres Bellas Rosas, soy Mari Carmen y estoy en el Ayuntamiento Viejo de León. Y así están las calles con sus luces adornadas para las fiestas de Navidad, fin de año y reyes. Esta es la noche de reyes. En el Ayuntamiento de Líbaros y en el Tres de Cisnados. Este es el barrio húmedo de León. Estamos caminando por la calle ancha de León. Están todas las calles adornadas con luces. Estas son las estufas para estar en las terrazas. Tomando algo, afuera, con cero grado, pero con estufas. Están muy bonitos. ¡Oh, qué bonito que están! Llegamos a la Catedral de León. Y hay una feria artesanal. Esta es la Catedral de León. Esta es la Catedral de León. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Para hacer los de León. Muy bonitos. Los de Gales. Y seguimos por los otros puestos. Este es un puesto de comida. La Cata de Santiago, típica de Santiago. El bebé. ¡Qué deliciosas! Todo lo típico. Y los bolsos de chorizo. Y los bolsos de chorizo. Pollo preñado. ¡Qué bonito! Todas las piedras. 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 Y el bebé. Están muy bonitos. Esta es la Catedral de León. bueno quería mostrarles cómo era la ciudad de león para las fiestas de fin de año espero les haya gustado el vídeo les mando un abrazo a todos y mil gracias por seguir mi canal tres bellas rosas